Bienvenidos al Rincón de CJs, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que está ahí con el día de hoy. Hoy vamos con la versión beta 2.47, resulta que bueno, traen como contenido principal los Nimbos o los Taporanos, aunque realmente se nos esconden otra historia, y es que quieren que criemos trago pavos o monturas, sí o sí. Por lo tanto, esto lo veremos aquí un rato, os contaré un poquito todo el empeño que han puesto en que le dediquemos tiempo a este sistema, y no sé, no sé si lo van a conseguir, resulta que yo por mi parte no voy a prepararme las cosas para no tener que hacerlo. Así que empecemos por el principio, ¿qué nos dice el changelog? Nos dice, contenido principal, los Nimbos, o sea, también traducido como los Taporanos del Clan Martillero. Primero tenemos que mencionar que teóricamente existen dos clanes, ¿vale? Solo se ha implementado uno de ellos con una única mazmorra, y bueno, supongo que en el futuro habrá un segundo clan, ¿vale? Entonces, visto esto, vamos a explicar un poquito de qué va. ¿Qué son los Nimbos o los Taporanos? Son enanitos, un clan de enanitos que viven en las minas, hasta ahora vivían bastante discretamente, están bajo las órdenes del Rey Dazak, y de pronto han salido a lidiarla, han salido a lidiarla bastante parda, de tal forma que lo que sería la Guardia del Día Sin Fin ha tenido que poner orden. Entonces, el argumento básicamente es que la Guardia del Día Sin Fin va a poner orden, nos pide ayuda, nosotros le ayudamos y salvamos el universo. Así es la historia, ¿vale? Por lo tanto, previamente, para poder hacer estas misiones, tendréis que haber accedido a lo que sería la zona de Thiel, porque si no, no podéis llegar hasta lo que sería el lugar. Además, para hacer misiones, tenéis que haber hecho las misiones del Conde Contratas, las del Castillo, y de esa forma, pues bueno, os desbloqueará misiones, logros, y os dejará utilizar algunos sets. Esas son las cosas que tenemos que saber. Por lo tanto, si no has hecho las misiones de Frigos, te aconsejo que vais haciéndolas ahora que aún no ha salido la versión oficial, ¿vale? Siguiente historia, esta es la historia del sistema de cría de monturas, ¿vale? Este, para mí, es el contenido real, el que han intentado implementar, y el cual le han merceado muchas cosas, le han quitado muchas cosas, con el único fin de que lo utilicemos, ¿vale? Así que, empecemos a explicar un poquito de qué va todo esto. Primero de todo, se implementa una nueva montura. Se implementan los volcórnios, o sea, ya comentamos que probablemente la nueva montura fuera la escarahoja, y que además diera PA. ¿Qué ocurre? Pues han implementado lo que es el volcórnio, que es un escarabajo, o sea, una escarahoja, y obviamente da PA. Por lo tanto, esta es la historia, da PA. Si queréis ver lo que da cada una de las monturas, tanto los volcórnios, como los trabavos, como cualquier tipo de monturas, podéis hacerlo mediante la enciclopedia, ¿vale? Simplemente le dais a la tecla B, y a partir de ahí, pues se abre toda la lista con todas las monturas, y podéis revisarlo, y no hace falta que os muestre montura por montura, ¿vale? Así que, ahí lo dejo, y vamos a explicar. ¿Qué ocurre con esta montura? Primero de todo, se dice que va a ser difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque hay cuatro tipos de monturas salvajes, ¿vale? De lo que sean los volcórnios, está la indigo, la orquídea, la ébano, y otra más, que no me acuerdo cuál es. Y bueno, estas cuatro se encontrarán en distintas zonas muy grandes, o sea, en Pandala, en Rambin, en lo que sería la zona de Otomai, y en Frigos, que esa es la que quizás es más grande, ¿no? De zona, porque es súper grande, Frigos, y mapa por mapa puede ser complicado encontrarla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que saldrá una cada 24 horas, y además solo tendrán dos reproducciones, por lo tanto, ya os digo que tardarán en reproducirlas, en hacer el árbol perfecto, tardarán cinco meses como mínimo, teniendo la suerte de aliarse con otros ganaderos que hayan conseguido estas monturas, ¿no? Así que, tenemos tela. No obstante, ya os digo, no es una montura que, viendo los stats, me merezca el respeto que me dan las mulaguas, ¿vale? O sea, los stats no son tan interesantes como los de las mulaguas. No obstante, las mulaguas también las han anunciado, por lo tanto, ya no son tan respetables, ¿vale? En fin, vamos con las otras monturas. Tenemos los dragopavos, ¿vale? Los dragopavos, ya sabéis que el stat principal que daban era el punto de movimiento, y, bueno, ha sido suprimido. Punto de movimiento ya no dan ningún tipo de dragopavo. Ahora dan como característica principal lo que sería 300 a la vitalidad y otra característica. Entonces, pues, bueno, muchos de ellos han sido bosteados por el tema de que ahora dan muchísima más característica que un piotin, pero, por otro lado, pues, bueno, los del punto de movimiento se han quedado obsedentos, ¿vale? Así que todos los que habían puesto bautopilotaje a estas monturas, pues, se han quedado sin. Siguiente historia. Tenemos lo que serían las mulaguas. Las mulaguas han sido muy levemente nerfeadas, ¿vale? O sea, voy a ir bajando aquí porque no estamos viendo nada, para haber puesto la página yo. Bueno, en principio lo que ocurre con las mulaguas es que, bueno, sabéis que hay las de resistencias, que son las que más se utilizan por el tema de resistencias en PvP y esas cositas. Entonces, las que tienen una sola resistencia, que son del 22%, ahora bajan al 16%. Las que tienen dos resistencias del 11% cada una, pues, bajan al 8%. Esto es lo que han hecho, básicamente, con las mulaguas. Y respecto al sistema de crías en general, pues, bueno, digamos que los establos ya no tienen sus propios objetos, ¿no? Los públicos, y cada uno tendrá que crearse los suyos. Se da mayor durabilidad a prácticamente todos los objetos, pero el problema es que tienes que creártelos tú. Así que, digamos que no va a ser gratis como pasaba hasta hace poco, ¿no? Con muchos de ellos. Quedan como unos ingresos gratis por crear cuatro monturas. En fin, se modifica el sistema. Además, se une todo lo que son los inventarios de monturas en el inventario de la cuenta. Y poco más hay que contar sobre esto. A menos que yo quiera contar ahora mismo, ¿vale? Así que tenéis tema dedicado, ya lo sabéis, en el canal. Y vamos a por lo siguiente. Agresiones de personajes, no es interesante, aunque, bueno, muy resumidamente, ahora alguien que tiene más de 50 niveles que tú no puede agredirte, así de simple. Y esto se aplica en lo que serían los recaudadores, los prismas, el alineamiento y el sistema de ABA. Por cierto, no vas a poder luchar, digamos, en ninguno de estos sistemas con dos cuentas a la vez y en el mismo PC, ¿vale? Así que tendrás que mirártelo un poquito como lo haces. No obstante, si te agreden, ¿vale? En tema de agresión, pues sí que podrás hacerlo porque es involuntario, pero voluntariamente no podrás hacerlo. Dicho esto, pues pasamos. Peleas, nada interesante. Feca, nada interesante. Hiper Mago, nada interesante. Ram, nada interesante. Coliseo, nada interesante. Interfaces, nada interesante. Monstruos, nada interesante. Porja Magia, llegamos a la economía. Llegamos a la economía y cuando toquemos la economía estamos tocando algo importante en Dofus, ¿vale? No creo que sea necesaria tanta economía, pero bueno, está basada en la economía de Dofus, por lo tanto, estas cosas son interesantes. Primero de todo, lo que es la generación de runas en lo que serían los titulados, digamos que se vuelve a nerfear, ¿vale? Baja un 25% nuevamente. Ya sabemos que ya bajó, pues vuelve a bajar. Y además, lo que sería la cota máxima, que estaba en 20.000, pues baja a 4.000, ¿vale? La cota de coeficiente. Ya sabéis que, bueno, si destruyáis algo que era muy especial, que nadie habíais destruido en la vida, pues podéis sacar 20.000% de coeficiente y eso eran muchas runas y eran muchas camas. Entonces esto se baja 5 veces por debajo del nivel que tiene actualmente. Por lo tanto, es bastante grande, pero bueno, lo que quieren es que las runas sean más caras. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque realmente un objeto exomageado ya es caro, ¿vale? Las runas ya están suficientemente caras para que empiece a caerse el exomageo. Es bastante caro, ya lo veis, bastante caro. También hay que tener bastante suerte. Pero bueno, lo quieren poner todo mucho más caro. Así que la forma, pues bajarle lo que es el coeficiente y bajarle lo que es la generación de runas, ¿vale? Siguiente historia, sobre objetos. No hay nada que a simple vista me llame la atención, ¿vale? O sea, todo lo que se menciona aquí es que lo que son los escudos de Danganrushen pasan a ser objetos de apariencia y que lo que son los objetos cosméticos de la tienda del bazar y eso, pues quieren empezar a hacer que no puedan juntarse a mi movimiento, ¿vale? Que sean objetos de la tienda y que si tienen stats, se utilicen con esos stats. O sea, que ahora los cosméticos que te pongas sean únicamente los objetos de apariencia, que para eso están en la tienda y están apostando por ello, por poner cada vez más objetos de apariencia. Así que, bueno, tenemos eso. Habrá un devlog de aquí poco dedicado a esto. Por lo tanto, no voy a indagar mucho sobre eso, ¿no? Siguiente historia que tenemos por aquí. Recetas, nada del otro mundo, escudos, nada del otro mundo, criterio de tal, nada del otro mundo, capa, no, no. Simplemente ya contamos que, bueno, lo que son el trofeo nómada y lo que es el desfabilador, pues bueno, también son levemente nerfeados y poco más hay que contar, ¿no? Sobre mascotas, pues bueno, tenemos el cualteza. El cualteza le han quitado al malus de vida, por lo tanto, solo el cualteza, ¿eh? Las otras no, las otras siguen teniendo el malus, ¿vale? El hard y todas estas siguen teniendo menos mil de vida, no menos cien, menos cien, perdón, menos cien de vida. Pero lo que es el cualteza, pues bueno, tiene un punto de acción y además da 25 a la potencia, ¿no? Esto hace que quizás las nuevas monturas, ¿vale? Estas que son tan difíciles de conseguir, se asimilen bastante a estos. Así que, no sé yo si ahora son tan interesantes estas nuevas monturas, los volcórneos. Respecto a recursos, pues bueno, se agregan nuevas minas, lo que son los colmillos de cristal, lo que es cobre, pues bueno, dice que va a haber muchas cobre, se aumenta y se reparte por el mundo y los bambúes inaccesibles, pues hacen accesible, poco más. Sobre las áreas, básicamente, no sé si lo cuenta aquí, pero en algún lugar lo contará. Ahora ya podremos acceder a las áreas que están dominadas por alianza. Obviamente nos han tomado un poco el pelo, porque luego nos han puesto una limitación y es que no podemos recolectar nada que haya en esa área. O sea, ¿para qué quiero entrar yo a pantar a fuego si no es para recolectar dolmita? ¿Nadie lo sabe? Pues yo tampoco. En fin, es una de las cosas que han puesto con las nuevas áreas, ¿vale? No veo que haya mucha más cosa aquí, por lo tanto seguimos. Dopeos de templos. Llegamos a una parte interesante, ¿vale? ¿Qué ocurre? A partir de ahora, los dopeos de templo ya no darán doplones. Si no darán doplones, ¿quién va a ir a matar dopeos de templos? Nadie. En fin, digamos que lo que hacen es quitar los dopeos de templos y ahí es donde empieza la historia de las monturas. ¿Cómo se consiguen los pergaminos de características para scroll a día de hoy? Pues haciendo dopeos. Pero hay otra forma, y es cambiando dragopavos a guardiamontao. Entonces, si nosotros cogemos y quitamos la opción dopeos, solo nos queda la opción del guardiamontao para hacer el scroll. De esa forma, tendremos que criar sí o sí. Y por eso os digo que han maquillado mucho y han nerfeado muchas cosas para que únicamente tengamos que criar lo que son monturas y poder conseguir, pues eso, el scroll. Por lo tanto, ya sabéis, se quitan los doplones en el templo de los dopeos. Únicamente se podrán conseguir en los monstruos de Se Busca. Obviamente a largo plazo quieren seguir quitándolos. Y, bueno, ya sabéis, si tenéis que conseguir scroll, yo os aconsejo que lo hagáis ahora mismo, ¿vale? Este es el momento antes de que quiten todo lo que son los doplones del templo porque os costará un poquito más, ¿eh? Hacerlo con monturas. Ya veis que aquí, pues bueno, nos cuenta un poquito eso, que básicamente lo quieren hacer por el tema de los dragopavos y poco más, ¿vale? Respecto a los guijarros, guijarros también. Se eliminan los guijarros ambarino. Únicamente quedan para recetas lo que son los guijarros brasa, ¿vale? Guijarros brasa y toda su serie de guijarros inferiores son los que se utilizarán a día de hoy. No habrá más ambarino. Por lo tanto, lo que son la búsqueda de rosas del desierto ya no será útil para conseguir ese tipo de guijarros. Y además os recuerdo que los guijarros ambarinos son mucho más caros que los brasa porque los brasa se consiguen con colichas y estas colichas, digamos que, se dieron muchas cuando hubo, pues, el tema de la cota de coliseo, el reinicio y todo eso, ¿no? Por lo tanto, pues ya os digo, no han conseguido, digamos que todo el mundo los gaste y quieren que participemos en el sistema de coliseo. Por lo tanto, ya sabéis, quitan lo que son doperos, quitan lo que son la búsqueda de rosas para darnos lo que sería, pues, un sistema más de conseguir mediante las monturas lo que serían los pergaminos de scroll y mediante coliseo pues el resto de cosillas, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Nada interesante que yo vea, ¿no? Por lo tanto, seguimos hacia abajo, ¿vale? Misiones de misiones, todos son misiones que ya deberíais tener hechas, así que nada, el otro mundo. Almanacs, básicamente nos dicen que, bueno, a partir de ahora van a quitar el pasillo donde se encuentra Shanambla y simplemente, pues, te dará acceso directamente a la nueva sala. Si han cambiado, por ejemplo, a primavera, pues, bueno, te mandará directamente a la sala de primavera. Si ha llegado el otoño, pues, te mandará la de otoño y así con todo, ¿vale? Sobre logros, nada, nada que remarcar. Básicamente se agregan metalobros y cositas de esas. Sobre recolectores, hay algo importante y es que a partir de ahora, cuando recaudas un recolector o te lo matan, pues, el tiempo de espera será el mismo para toda la alianza, ¿vale? No solo para un gremio, sino para toda la alianza. Así que digamos que habrá un poquito más de pelea por el tema de yo he puesto el recolector al ojito, voy con otro de la misma alianza y lo pones tú. No, ya no, ya no. Ahora tendrá que ser otra alianza y no veas tú. Eso da paso a muchos topos, ¿eh? Muchos topos hay por ahí. En fin. Siguiente. Gremios, nada del otro mundo, alianzas, nada del otro mundo. Esto es lo que os he contado básicamente de que ahora la gente puede andar, ¿vale? Por lo que son las zonas conquistadas, pero no tiene sentido que no puedas recolectar ni nada de eso, ¿vale? Tampoco te puedes transportar, o sea, tienes que ir a patitas hasta ahí. No sé quién va ahí con yo y lo próximo. Solo para comprobar. Servidor heroico, lo ignoramos y en diversos tampoco hay nada del otro mundo. Por lo tanto, creo que esto es todo lo mencionable, ¿vale? Acerca de la versión 2.47. Creo que no me he enrollado tanto, así que todo bien por eso y creo que lo voy a dejar aquí porque hace bastante calor y no quiero que se alarguen mucho más el video. Así que con esto me despido, nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, ¡a divertiros! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!